Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Carmen YouTube y hoy os traigo esta cajita de aquí que me acaba de llegar. Si queréis ver qué contiene, ya sabéis, ¡dentro vídeo! Un momento unboxing. Y es que Yous me ha escogido para la nueva campaña de Regina. Otro corté. Y a ver qué contiene. Bueno, bueno, ya se ve, ya se ve. ¿Veis? Son tres rollitos. Vamos a ir sacando. Antes de nada, esto de aquí. Por un lado está, ¡enhorabuena a tu participación en la campaña Regina! Esta aquí. Y otro papelito aquí que pone Regina Bridge, guía de campaña. Aquí nos va a contar todo lo que tenemos que ir haciendo y nos va a descubrir poco a poco lo que es el producto en sí. El producto Regina Bridge, que yo no lo conocía hasta ahora, para mí es totalmente desconocido. Y voy a ver de qué trata. Y por aquí también están los cuestionarios que tengo que hacerle a los amigos, familia y a toda la gente que pille por ahí. Para ver si conocen Regina, si la compran, si les gusta, etc. Esto por un lado. Por otro, como veis, son tres. Así que voy a sacar uno al azar. Este mismo. Y vamos a ver de qué se trata este Regina Bridge. Como digo, se llama Regina Bridge y pone limpieza de casa. Son 100 hojas extra grandes. ¿Veis mi carita? ¿Veis el paquetín? Es muy muy grande. Eso sí. Tres capas. Con tres capas. O sea que eso suena súper absurrente. Limpia y seca en un instante. Sin dejar... Sin dejar pelusas. Ojo, cuidado. ¿Sabéis cuando pasáis a veces por el cristal, el... Pues la típica servilletita, y creéis que después de frotar lo habéis dejado perfecto, y luego veis aparecer pelusitas que da una rabia eso? Pues este no deja residuos, no deja pelusas. Eso me gusta, eso me gusta. Vemos en la parte de atrás que dice que es indicado para ventanas y espejos. Para el baño, para absorber líquidos y para la cocina. O sea que ya no es el típico que solo es para la cocina en plan servilleta, sino que es multifunción. Al tener tantas capas, se le puede dar más usos. Su hoja es un 50% más grande. Y es que se nota, es que es enorme. O sea, hola, esta es mi mano. Mira que tengo una mano grande. Y es que no cabe ni en el plano. Es que es enorme. Las medidas estándar serían 24x23 y Blitz es 33x25,7. O sea que es enorme. Color resistente a los detergentes más comunes. Usa Regina Blitz para limpiar cristales y superficies brillantes. Gracias a su hoja extra grande y a sus tres capas, absorbe líquidos con menor esfuerzo. Ah, pues genial. Usa Regina Blitz para limpiar vidrios o superficies brillantes. Ah, que es que están bien bien en portugués. Y lo estoy diciendo en portugués también. Luego pone... Usted ha elegido un producto certificado por FSC. La certificación forestal FSC garantiza que el papel de cocina Regina Blitz se produce con materias primas procedentes de bosques controlados y gestionados de modo responsable. Eligiendo Regina Blitz está respetando el medio ambiente. Mira que bien. Y pone mixto, papel procedente de fuentes responsables. Entonces, como veis, lo pone todo aquí. Aquí y aquí. Y además dice... La garantía de Regina. Papel de cocina, un rollo, características técnicas. Cuidado, que viene con características técnicas. No todos los rollos de papel vienen con todo esto. Papel de cocina, un rollo. Número de capas, tres. Número de servicios, cien. O sea que aquí adentro habrá cien hojas. Cien por tres, trescientas hojas. De tres capas. Longitud, treinta y tres metros. Son muchos metros. Peso, quinientos con gramos. O sea, pesa medio kilo. Aquí hay medio kilo de papel. Medio kilo de servilletas. Composición pura celulosa. Regina para el medio ambiente. Nuestros productos están realizados exclusivamente con materias primas certificadas. Provenientes de bosques gestionados de modo responsable. Le dan muchísima, muchísima importancia a esto. Nos comprometemos a diario a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Investigamos en tecnología innovadora para incrementar la eficiencia energética y reducir el consumo de agua. Promovemos el respeto por nuestros trabajadores, clientes y toda la comunidad. Pone reciclaje diferenciado, envoltorio externo en el de plástico, en el de amarillo. Y pone que el tubo de cartón hay que echarlo al azul, que es el de papel. El de papel de toda la vida. O sea que todo es reciclable. Reciclable es reciclable. Y vamos a ver, queréis que lo abran, queréis que lo abran y así lo vemos. Pues vamos a abrirlo. A ver, tijeritas al cantón. Así, poco a poco. Y sacamos todo el plástico de Regina Blitz. Y vemos que el rollo, ¿vale? Tiene aquí la palabra Blitz. No sé si lo veréis bien. Y todos son acuadrículos, así, y textura de cuadrados longitudinales y transversales. Haciendo dibujitos como si fuera un parquet. Exactamente como si fuera un parquet. ¿Veis? Vamos a sacar primera hoja. Uy, sí que es grande. Ahí. Voy a dejar esto por aquí. Ahí. No os mováis. Y mirad, esto es el tamaño de la hoja. Hola. Es enorme. Pero enorme. Mirad, esta es la parte estrecha. Estrecha. Mirad la larga. Es que es enorme. O sea, hola. Y veis esta forma. Vale. Pues esto es triple capa. Dos ya veo. Es que son muy gorditas. Y al tacto es agradable, pero se nota que es un poquito gordito. O sea, que esto para limpiar va a ir ideal. O sea, que es que se nota. Se nota también. Aquí se ve una capita, como veis. Se vería la primera capita. Y aquí la siguiente. No sé si podré sacarla porque está un poquillo frieto. Pero bueno, como veis, aquí ya hay una. Y esta más gordita contiene dos. Bueno, no voy a seguir intentándolo. Hay tres y hay tres. Chicas, eso es todo por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Comentad, dadle un like, suscribiros. Y nosotras nos vemos en el siguiente video. Chau.